Música Buenos días a toda la audiencia que sintoniza en este momento a esta hora de la mañana ya casi las 6 de la mañana Crepúscula 99.5 FM y Lara TV Canal 60 Bueno, estamos transmitiendo en vivo, en este momento estamos desde la unidad educativa Jean Piaget y nos encontramos aquí con una de las personas que se ha acercado a ejercer su derecho el día de hoy Por favor, tu nombre Fernando Rodríguez Mira, Fernando, ¿cuántas le decenas llamaste? ¿Cómo está el ambiente aquí en la unidad? ¿Cómo ha sido la afluencia de las personas hasta este momento que están esperando por votar? Bueno, estamos desde las 4 de la mañana acá en el centro de votación esperando para que a las 6 se aperturen las mesas ya vimos entrar los testigos de mesa, los miembros de mesa, los coordinadores y bueno, la población abocándose a las elecciones y aquí estamos, personas en cola para ejercer nuestro derecho al voto Mira, importante que estamos abriendo, se está dando apertura apenas está iniciando la jornada electoral el llamado que tú le haces a las personas Bueno, el llamado es que salgamos todos a votar temprano la juventud de Barquisimeto, del pueblo venezolano, salga a ejercer su derecho al voto Mira, ¿qué observación o también qué llamado tú puedes hacer en este caso ya no a las personas que asistan a votar, sino a las autoridades que son los garantes de este proceso? Tanto el CNE, hablamos también de las autoridades militares, las autoridades políticas las autoridades policiales, ¿qué llamado le haces tú a ellos? Bueno, el llamado es igual, pues, o sea, que salgan a votar hacer un llamado a la población y respetar los resultados, o sea, respetar lo que diga el ente rector que es el Consejo Nacional Electoral y, este, todo, o sea, respetar los resultados que se den ¿Qué significa para ti como elector, como ciudadano venezolano estar participando hoy en un proceso electoral como este con un árbitro del tamaño del CNE? Esta confiabilidad, de verdad que el Consejo Nacional Electoral eso es lo que representa una confiabilidad estamos seguros, confiamos en ello y, este, el sistema, pues, que tiene el Consejo Nacional Electoral es algo que nos garantiza a nosotros la seguridad de ejercer nuestro derecho al voto Bueno, ok, estas son las declaraciones de Fernando una persona que se acercó desde temprano aquí al centro electoral, Jean Piaget, ejerce su derecho al voto están esperando aún que se abra el centro para empezar a participar ya podemos observar, este, gran presencia de personas aquí haciendo la cola desde muy temprano muestra del sentido cívico de la población de nuestros compañeros y compañeras del territorio de la Comuna Socialista Taregua y, bueno, con esto, pues, devolvemos el pase al estudio de Terapuscular 99.5 FM y Mara TV Canal 60 esto fue un nuevo sobrano la dignidad está en la calle y, bueno, con esto, pues, que ha, como,uchs hizo .